En España el empleo está creciendo a un ritmo muy notable, por encima incluso del 3% que avanza la economía, pero se trata de empleo precario y de baja productividad en su mayoría, es decir, son contratos temporales o con sueldos muy bajos en algunos casos, por debajo incluso del salario mínimo interprofesional. Esta es la denuncia que hizo la Unión General de Trabajadores, UGT, el jueves durante la presentación del informe La precariedad se extiende, se crea empleo, pero de baja calidad. El informe presentado por Mari Carmen Barrera, secretaria de Política Social, Empleo y Seguridad Social de UGT, advierte de que si tal y como avisan desde algunas instancias macroeconómicas se produjera una nueva recaída de la economía, el débil mercado laboral español no aguantaría y la tasa de desempleo volvería a situarse en torno al 30% y habría de nuevo más de 6 millones de desempleados.